hola cómo están buenos días mi nombre es y ver rodríguez yo soy líder diamante azul de doterra y fundadora de doterra en ecuador estoy súper contenta de poder aportar un poquito aquí en este camino a plata 2021 para poder ayudarles a ustedes con un poquito de mi experiencia en este camino de doterra hoy me han pedido bueno me pidieron que voy a hablar sobre prospectar y creo que es un tema muy muy importante porque en este trabajo siempre tenemos que estar prospectando siempre tenemos que estar buscando gente nueva y creo que yo creo que desde aquí empieza todo y muchas veces una de las cosas que nosotros nos limita o nos retiene no nos permite avanzar es el miedo a prospectar entonces quiero hacer este vídeo lo más resumido y práctico posible pero aún así no quiero dejar de pasar detalles que tuvieron gran impacto en mi camino por doterra sé porque por lo general siempre me hacen las mismas preguntas sé que tal vez están preguntando cómo haces para conseguir constructores como les dices a las personas que les dices a las personas por dónde te comunicas con ellos qué mensajes les envías qué haces cuando te dicen que no tienen dinero entonces todas esas preguntas las voy a responder pero antes que nada quiero prepararlas para el antes de quiero compartir con ustedes algo que yo hago algo que yo he practicado y siempre lo comparto con mi equipo porque parte muy importante de este proceso es el mindset la mentalidad la actitud y el enfoque que nosotros tengamos porque yo creo que en la clave de todo está el enfoque miren si ustedes no tienen experiencia no pasa nada si antes no habían hecho este negocio al igual que yo no pasa nada aquí no hace falta tener experiencia ni ser el más inteligente el más organizado o el más sociable del mundo para hacer esto de aquí no aquí muchas veces las personas que no tenemos experiencia que no sabemos cuando empezamos doterra que no sabemos nada de esto muchas veces lo que tenemos que hacer es trabajar entre tres o cuatro veces más para poder triunfar este en este negocio trabajar tres o cuatro veces más que la competencia o que la persona que que sea que sabe cómo hacer este negocio para también nosotros poder tener éxito aquí solamente de verdad hace falta que ustedes estén seguros de lo que ustedes quieren hacer y yo sé que y vamos a entrar ya en lo que es prospectar pero quiero que sepan de verdad que si ustedes se identifican conmigo en el sentido de que no sabían cómo hacerlo o cómo empezar o todo ese tipo de cosas o se piensan que no pueden que no tienen experiencia de verdad una de las cosas más importantes aquí es la actitud el mindset y la confianza que ustedes puedan tener porque en realidad cuando ustedes están prospectando cuando ustedes están compartiendo esto la gente no se registra contigo por doterra porque muchas veces no conocen de doterra muchas veces no saben qué es doterra pero ellos te creen y confían en ti entonces tú no puedes dar lo que no tienes y lo más importante es tener primero que nada confianza así que una cosa que es bien importante que quiero compartirles porque cuando yo empecé yo tenía un guión un guión de cómo hacían mis llamadas porque me distraigo voy por aquí por acá y pienso muchas cosas a la vez entonces yo tenía un guión gracias a dios me fue bien no me fue mal yo crecí rápido en doterra pero yo pienso que hubiera sido mejor si al principio lo hubiera hecho como ahora cosa que nunca va a pasar porque cada vez que uno empieza algo uno va adquiriendo experiencia luego y eso es normal y eso es normal y también está bien esto no es una carrera esto no es a ver quién llega primero o no es para ver quién lo hace mejor no aquí esto se trata es de saber a dónde ustedes quieren llegar porque se inscribieron pero para eso les quiero contar algo les voy a hacer unas preguntas que quisiera que ustedes las respondan para enseguida empezar a lo que es prospectar una cosa que también les quería decir es que si cuando nosotros empezamos a prospectar ya hoy empezamos con él lo de camino a plata verdad ahora si nosotros comenzamos ahora con camino a plata y empezamos a prospectar que es lo primero que hacemos que esperamos que en cada llamada la gente nos diga que sí pero esa es la primera falla que yo vi en mí que yo esperaba que cada llamada me dijeran que sí y me compraran o se registraran o se o quisieran ser parte del negocio y me di cuenta que ahí mi enfoque estaba mal porque si nosotros esperamos que cada persona con la que hablemos se inscriba vamos a terminar agotados vamos a terminar frustrados pero si nosotros cambiamos el enfoque los resultados van a ser diferentes cada persona con la que nosotros hablamos es un acercamiento para luego hablar del negocio para luego hablar del producto o lo que sea o decir que vamos a dejar una semilla en ellos ok denme un segundo ok ahora sí entonces se acuerdan que les estaba hablando de las preguntas yo quisiera invitarlos a que hagan este ejercicio un momento no es un ejercicio es algo práctico entonces yo quiero pensar si yo fuera a empezar este camino a plata qué es lo primero que yo haría y tómense un segundo para que piensen lo primero cuál es mi objetivo en este nuevo proyecto ser plata o avanzar de rango para llegar a plata o quieren acercarse o quieren aprender cómo llegar a plata cuál es el objetivo luego por qué quieren llegar ahí por qué quieren llegar a plata si la respuesta es dinero no tiene que ser solamente dinero tiene que ser para qué por qué quieres el dinero yo empecé en doTERRA porque necesitaba una mejor situación económica estuve con lo de la pandemia cerró mi compañía y la razón por la que empecé en doTERRA fue por dinero pero para qué yo quería el dinero cuál era ese motor que me hacía que yo quisiera despertarme todos los días con ganas y compasión a trabajar para yo poder cumplir esa meta porque no era el dinero no es el papel del dinero para qué quieres dinero entonces pensemos en esas cosas otra cosa que me preguntaría es cuánto quiero o deseo esto qué tan importante es esto para mí pregúntense eso qué tan importante es esto para ustedes cuánto desean esto qué están dispuestas a hacer para lograrlo su familia sabe de su plan cómo pueden hablar con ellos para que las apoyen quién o cómo te pueden apoyar sé que hay diferentes casos y también si nadie te apoya si nadie en tu familia te quiere ayudar qué estás dispuesto a hacer para seguir estás dispuesto a seguir si nadie te apoya esto es lo suficientemente importante para ti realmente lo quieres para esto porque si te apoyan o no al final del día es lo mismo tú tienes que organizarte para que tú puedas conseguir la meta a la que tú quieres llegar ok ahora estamos dispuestas a pagar el precio para llegar a esto hacer el sacrificio y hacer las cosas diferentes o empezar a hacer las cosas que antes no habíamos hecho o si son nuevas a empezar a trabajar para poder llegar a plata estamos dispuestas a pagar este precio porque hay que pagar un precio por poder lograr algo tan importante como esto estás lista o listo para que te digan que no muchas veces si estás lista para que te digan que no muchas veces si todo lo anterior dijiste que sí entonces la última pregunta sería ¿están listos ya para empezar? porque si realmente están listos para empezar yo creo que es el mejor momento yo empecé en marzo del 2019 así que para mí estos meses son espectaculares yo creo que son buenísimos es una muy buena época para empezar porque yo lo vi yo lo viví ahora vamos a empezar sé que muchos de ustedes son nuevos según lo que estuve leyendo en las historias en los chats hay personas que recién se han registrado en Doterra y quieren trabajar en esto de aquí así que primero vamos a empezar porque sé que algunos de ustedes ya lo han escuchado pero tal vez otras personas no sobre la lista de contactos empecemos escribiendo en un cuaderno todas las personas que conozcamos a las que quieres llamar y a las que no quieres llamar también vamos a apuntar a todas las personas pero si no las voy a llamar ¿para qué las voy a apuntar? no importa primero pónganlas y luego ya les voy a contar por qué ¿ok? escríbanlas a todas a todas las personas luego vas a escribir a todas las personas que conozcas a través de esas personas por ejemplo yo escribí a mi sobrino mi sobrino César y resulta que a través de mi sobrino César conocí a todas las novias que él ha tenido entonces yo apunto el nombre de todas las novias aunque no las vaya a llamar las apunto ¿ok? entonces luego de esto vas a escribir una lista de todas las personas que conoces que te acuerdas que las has visto pero que ni siquiera sabes el nombre por ejemplo la chica super nice del gimnasio que usaba una licra blanca la cajera del banco la cajera del grocery store donde yo voy a hacer mis compras todas esas cosas todas esas personas las vamos a escribir porque simplemente son ideas de a quienes nos vamos a acercar es una lista de contactos ¿saben por qué les digo esto? porque cuando a mí me dijeron haz tu lista de contactos yo no sé si a ustedes les ha pasado pero yo llegué como a 33, 35 contactos no llegué más y yo decía Dios no puede ser que mi círculo sea tan pequeño pero fíjense como yo me bloqueé en ese momento porque en mi Facebook tengo casi 5 mil amigos amigos ustedes saben que algunas ni conocemos pero bueno y mi cuaderno no llegaba ni a 40 entonces la cosa es que podamos estirar expandir expandir esa lista lo más posible expandir la lista lo más posible ok ahora una vez que hayamos hecho toda esta lista vamos a poner al lado en el nombre de la persona al lado del nombre de la persona cuando tú la apuntaste qué pensaste o qué piensas que le vas a ofrecer el producto o va a ser el negocio ok vas a a encontrar personas si te revisas en tu Facebook o en tu lista en tu misma lista vas a encontrar personas con las que no has hablado hace mucho tiempo o otras con las que no has hablado nunca qué es lo que tenemos que hacer ahí una de las cosas cuando uno hace prospectar es los contactos primero la familia los amigos la gente de las redes sociales la gente que conoces a través de esto y los referidos ¿verdad? entonces cuando empezamos a querer prospectar y llamar se nos hace feo porque no habíamos hablado con ella desde la primaria ¿verdad? entonces aquí es que nosotros tenemos que ponernos a sentar o sea nos vamos a sentar y vamos a hacer un plan para esto todo es un plan vamos a coger y vamos a hablar y vamos a empezar a romper el hielo con esa persona si la tenemos en Facebook buscamos los posts de ella hacemos un comentario qué linda la bebé qué linda tu casa qué linda el cuadro lo que sea pero vamos a romper el hielo hay una cosa con esto de aquí que es muy importante me he dado cuenta que cuando uno empieza a romper el hielo la gente te responde y no solamente en ese comentario resulta que tú pusiste el anuncio de un producto pero como tú y ella no habían hablado hace mucho tiempo ella no se atrevió a dar el primer paso pero entonces lo estás dando tú tú le comentaste y como tú le comentaste en una foto resulta que ella luego te puede preguntar con confianza sobre un producto que tú compartiste ok entonces cuando hacemos esto le estamos dando a la gente estamos rompiendo el hielo con las personas o eso es con la gente que no habíamos hablado hace mucho tiempo una de las cosas más importantes yo creo que aquí es tener seguridad con lo que estamos ofreciendo miren aquí no se trata de como les decía hace un momento de poder decirle a la gente ven únete conmigo o ven cómprame este producto el punto aquí es que nosotros escuchemos lo que la gente necesita me van a escuchar muchas veces decir la gente no son números la gente son personas son personas entonces el punto aquí es que nosotros no veamos a la gente como que esta es mi inscripción número 5 mi inscripción número 6 o mi prospecto número 20 no aquí nosotros tenemos que tratar con la gente en este negocio nosotros tenemos que saber que es es un negocio y en cada negocio tiene que haber que las dos partes ganen tanto el cliente como el vendedor la idea es de que tú puedas suplir sus necesidades y que ella a la misma vez te compre porque tú la ayudaste porque como siempre digo la gente no quiere comprar la gente perdón la gente no quiere que le vendas la gente quiere comprar ok y ve pero ¿cómo hago para acercarme con ellos? fácil si es tu familia vas a llamar y les vas por ejemplo si tú tienes una tía y tú sabes que tu tía tiene un tipo de síntoma o algo en lo que tú puedas ayudar tú le vas a ofrecer el producto muchas veces esa persona que empieza como cliente luego se cambia a distribuidor si tú tienes una prima una amiga que tú sabes que es trabajadora que le gusta salir adelante y eso le vas a ofrecer la oportunidad del negocio pero y ve me dicen que no yo no sé cómo hacerlo ok aquí va otra vez el mindset aquí va también la confianza cuando yo empecé en doTERRA yo no tenía tiempo para ponerme a estudiar todos los productos y yo creo que nadie se lo sabe todos los productos para que sirven todos los productos de doTERRA si en una noche me puse a revisar me puse a revisar y me di cuenta me puse a revisar las herramientas que tenía para por ejemplo si pensaba en una tía que tenía X síntoma yo buscaba en Google el síntoma doTERRA y me salían las cosas y fui aprendiendo antes de llamar a alguien yo pensaba en lo que ella podía tener qué es lo que le iba a ofrecer tú tienes que tener confianza si tú estás aquí y quieres llegar a plata es porque confías en el negocio porque confías en el producto entonces es muy fácil para nosotros recomendar el restaurante que nos fuimos a comer hace una semana porque nos encantó pero la gente sintió se dio cuenta que tú lo compartiste porque disfrutaste el restaurante porque te gustó y la gente quiere ir a comer allá lo mismo es aquí cuando nosotros compartimos la idea tanto del producto o del negocio con inseguridad la gente no se va a ir por eso porque no estás segura porque te ves dudando porque no te ves confiada yo les sugiero que se tomen un día para que piensen sobre el negocio de doTERRA para que piensen sobre el producto de doTERRA yo me puse a averiguar de que se usaban en algunos hospitales aquí de que incluso era cubierto por unos seguros médicos averigué por ejemplo del negocio y esas cosas averigué lo suficiente en una noche de desvelo para darme cuenta que al día siguiente podía compartirlo con seguridad una vez que yo estaba segura de lo que yo estaba ofreciendo no había nada que me parara ya no se trataba de la otra persona si la otra persona no venía es porque no quería porque tal vez no era el momento pero no era porque yo no le estaba diciendo con confianza vuelvo a decirles algo la gente no se mete en doTERRA por doTERRA porque muchas veces no conocen de doTERRA la gente se ingresa se registra por ti porque tú le diste confianza porque tú le transmitiste confianza le diste seguridad y eso es lo que nosotros tenemos que hacer entonces tenemos que estar seguras de lo que vamos a dar y una cosa muy importante cuando lo hagamos hagámoslo con pasión que sea contagioso que sea con alegría que la gente quiera eso que tú tienes y estén tranquilos disfruten el camino disfruten el negocio porque si es verdad que nos van a decir muchas veces que no más de los que nos han dicho tal vez en toda la vida pero vale la pena porque cada no nos acerca a un sí porque cada no nos hace más fuerte porque cada no nos permite aprender un poquito más así que cuando ya ustedes tienen toda esa lista cuando ustedes están seguros de lo que ustedes van a hacer luego empiezas con el plan de acción como les decía hace un momento con las personas que no has hablado hace mucho empiezas a romper el hielo con las que no sabes su nombre como la chica del gimnasio empiezas a actuar o a cruzar palabras con esa persona una cosa que es clave que no es que no no elimines a nadie un error que yo cometí es que empecé a ir por mi lista de Facebook y yo decía esta no a esta no le hace falta esta no puede porque tiene muchos hijos esta tiene muy pocos hijos esta no sé qué esta es muy joven yo fui descartando a la gente ustedes no saben quién puede ser el futuro diamante de su organización así que ustedes ofrezcan cuando yo les digo que ofrezca no es que vayan y directamente hola cómo estás te estoy llamando porque tengo una oportunidad de negocio no ahí sonamos como vendedores si somos vendedores pero no queremos sonar así y tienen que saber si somos vendedores somos vendedores y tienen que estar felices y felices por eso yo siempre digo los vendedores son desempleados pero a la misma vez tienen la fortuna tenemos la fortuna de subirnos el sueldo cuando nosotros se nos antoje trabajamos más no tenemos límites y a la semana siguiente tenemos un cheque que es mucho más importante o lo que sea me explico entonces tienen que estar seguras de esas cositas ok así que cuando empiecen a hablar con la gente o cuando empiecen a escoger su gente no las eliminen ok otra opción para poder prospectar en tus redes sociales por ejemplo la oportunidad de negocio yo yo pongo busco personas para trabajar cuando la gente me escribe les pido que me vayan y me escriban por whatsapp porque para mí eso es como un filtro porque automáticamente cuando tú pones eso te empiezan a escribir conocidos te empiezan a escribir gente que tú no conoces y te empiezan a escribir mucha gente los cuales no todos realmente están interesados entonces si van a whatsapp para mí es que realmente les interesa entonces les explico ahí si por ejemplo si son conocidos les explico la oportunidad en una llamada de inmediato jamás nunca nunca hago mensajes de texto o mensajes de voz nunca cuando son conocidos llamo cuando son desconocidos haciendo llamadas pero cuando hablo con desconocidos que es lo que yo hago aquí yo hago como si fuera una entrevista de trabajo ¿por qué? porque estoy buscando socios porque estoy buscando un equipo y les explico exactamente qué es lo que yo estoy buscando en un compañero en un socio busco personas que sean trabajadoras busco personas que sean determinadas busco personas que quieran crecer que no tengan miedo que no tengan miedo al éxito que no tengan miedo a hacer sacrificios o cosas así entonces ustedes tienen que saber qué es lo que están buscando recuerden algo lo que yo busco puede ser muy diferente lo que ustedes buscan no todo no para todo el mundo es lo mismo al igual que no todo cliente es igual no todo distribuidor es igual no todo vendedor es lo mismo yo puedo buscar cosas diferentes a las que buscan ustedes tal vez mi ritmo es diferente al de ustedes tal vez ustedes quieren ir más rápido tal vez quieran ir más lento ustedes tienen que saber qué es lo que están buscando si existiera créanme que si existiera una fórmula o un manual donde te dijera puedes hacerlo así alzado seguro esa persona hubiera sido un best seller y ya no tuviéramos que estar dándonos vueltas en lo mismo y lo mismo no hay un by the book no hay un guión que tú debas seguir cada persona es diferente cada persona con la que tú hablas es diferente aquí la idea es escuchar lo que la gente necesita como yo les decía por un ejemplo cuando ustedes van al doctor el doctor el doctor les pregunta qué es lo que ustedes tienen el doctor no les saca un catálogo de la medicina del año y les dice mira hay esta medicina de todos los colores cual quieres no el doctor te pregunta qué es lo que tienes cómo te sientes y una vez que tú dijiste todo lo que tenías qué es lo que necesitabas qué es lo que querías el doctor te va a dar una solución lo mismo es aquí exactamente es lo mismo entonces tenemos que saber qué es lo que la gente necesita para nosotros poder ayudar si tú estabas pensando y en tu lista pusiste una persona con la que no hablabas hace mucho tiempo tú la vas a llamar vas a conversar vas a saludar cruzaron mensajes al principio rompieron el hielo y luego la llamaste y cuando la llamaste por lo general siempre la gente nos dice aquí la situación está difícil puedes ofrecerle la oportunidad del negocio aquí que mi niño está enfermo que tiene alergias puedes ofrecerle el producto y probablemente cuando ella usa el producto se convierta hasta en distribuidor porque los productos son tan buenos yo siempre digo que cuando uno ofrece un producto ya estamos del otro lado cuando la gente necesita el producto porque la única tarea de nosotros es averiguar el producto correcto porque el producto funciona y es lo mejor definitivamente es lo mejor que tenemos el producto trabaja por sí solo otra cosa y otra manera de prospectar es cuando yo voy a la calle cuando yo salgo llevo conmigo los aceites a todos lados los uso tópicamente aromáticamente uso el desinfectante de un guard pongo gotitas en mi mascarilla la gente pregunta y qué es estoy en una cajera y le digo a ti no te fastidia la mascarilla todo el día si te cansa mira yo tengo unas gotitas y les pongo las gotitas y les enseño yo voy siempre al mismo supermercado siempre voy al mismo banco y con esas personas he tenido ya como que una amistad como que converso ya me he hecho amiga de ellas y me es más fácil decirle mira ven te pongo una gotita de breathe en la mascarilla y ellas como que ok les gusta y lo piden ahora recién me mudé de casa y lo primero que hice fue en la garita en la urbanización en el security guard de la entrada era una mujer y tenía una mascarilla bueno tenía la mascarilla y tenía una herida aquí y yo le dije ay eso que te pasó aquí es por la mascarilla y entonces ella me dijo no es de un bebé que yo tengo un gato no sé qué y yo le dije ay no te puedo creer cogí y le traje lavanda con este aceite de coco para que se le quitaran los rentados que tenía aquí bueno ella lo amó lo amó y no sé qué entonces son cosas así la idea es ir dejando semillas en todos lados las estadísticas dicen que muchas veces toma de 4 a 6 llamadas para poder concretar una venta yo siempre digo que el mal de mi equipo y mi mal es que en cada llamada queremos concretar de inmediato entonces no es así por eso es muy importante que cada persona que nosotros hablemos sepamos que dejamos una semilla y luego tenemos que hacer un seguimiento ahora una cosa también que quiero compartirles es que ustedes dirán Idel pero yo quiero saber cómo me acerco a la gente cómo les digo sería ilógico que yo les diga cómo le pueden ofrecer a ustedes a su mamá a su hermana y a su prima no si yo les digo cómo hablarles a las personas con las que ustedes van a hablar estaría haciendo algo mal y las estaría guiando mal porque cada persona es un número cada persona no es un número cada persona es un mundo no es un número eso es lo que quise decir entonces cada persona es diferente cuando ustedes hablan que con los más difíciles que se nos hacen o los prospectos en frío son esas personas que no conocemos y resulta que qué es lo que tenemos que hacer muchas veces cuando hablamos con personas que son desconocidas tenemos personas que nos dicen dígame de qué se trata el trabajo tú tienes que demostrar en ese momento que tú estás en control y tú tienes que demostrar a esa persona que tú tienes el control de la llamada yo por ejemplo en mi caso yo le digo no cuéntame tú a qué te dedicas qué haces estás buscando trabajo tú eres la que necesita el trabajo cierto cuéntame qué haces y la actitud de esa persona por lo general cambia most of the time la mayoría del tiempo la mayor parte del tiempo la actitud de esa persona cambia yo trabajo con muchos países de Latinoamérica y entonces ahí la gente a veces viene con una actitud como que dígame de qué se trata ahí es que tú tienes que coger el sartén por el mango el toro por los cuernos como ustedes lo quieran decir pero la idea es que ustedes tomen el control que no se les vaya cuando ustedes van a un trabajo a pedir un trabajo quién es el que tiene nervios el que entrevista o el que es entrevistado entonces ustedes no pueden sentirse como el que es entrevistado porque lo primero que van a generar es desconfianza la gente huele el miedo es difícil no es fácil decir no tengo miedo pero la idea es que ustedes tomen la decisión y como yo digo siempre pónganse la camiseta quiénes son ustedes ustedes son unas personas que están dando gracias a Dios ustedes son las personas que están dando la oportunidad de que la gente pueda empezar un nuevo trabajo pero y ve cuando la gente no tiene dinero porque eso es lo típico que me dicen la gente no tiene dinero la gente no tiene dinero es verdad la mayor parte del tiempo nos dice no tiene dinero yo cuando ellos me dicen no tengo dinero yo les pregunto pero tienes ganas si tengo ganas ok empezar con un kit aquí gracias a Dios no se tiene que empezar con miles de dólares son ciento y algo de dólares en Ecuador desde 112 aquí en Estados Unidos como 180 dólares entonces la idea aquí es que nosotros podamos la persona que realmente quiere tiene que buscar la manera de encontrar el kit yo en mi lugar yo he tratado con muchas personas que a veces no tienen ni para el kit y dicen que nadie les puede pedir prestado pero que realmente quieren trabajar ustedes tienen que hacer un plan con esa persona como ustedes pueden ayudarlos a que ellas no me refiero a que ustedes les paguen el kit no es lo peor que ustedes pueden hacer pagarle un kit he escuchado a muchas personas yo incluso le pagué el kit para que entre no porque entonces esa persona no lo va a valorar si la persona realmente lo quiere son cien dólares va a pedir cinco personas veinte dólares entonces va a buscar la manera si no tiene si no quiere hay dos o realmente no estaba interesado o no era el cliente o el distribuidor que tú estabas necesitando entonces no podemos rompernos con la cabeza la cosa es seguir y hablar con otras personas hay cosas que yo les digo que son chiquitas del día a día pero ustedes tienen que apuntarlas que ustedes tienen que escribirlas porque esas son cosas que nos tenemos que repetir constantemente porque si son pequeños detalles que marcan la diferencia porque al final del día no son las grandes acciones las que cuentan sino son las cientos de miles o millones de acciones pequeñitas que separan a las personas extraordinarias de lo ordinario recuerden una cosa que les dije hace un momento las personas te compran a ti la gente confía en ti yo entré en doterra y confié en la persona que me inscribió yo no sabía de doterra una vez que estaba adentro me puse a averiguar sobre doterra y otra cosa que les voy a decir tres tips que son súper importantes para perder el miedo al momento de prospectar una no se trata de ti dos confía en los números y en el producto tres enfócate en la acción no en los resultados ¿por qué? nosotros no podemos controlar o no sí no podemos controlar cuántas personas inscribimos día por día pero sí podemos controlar cuántas personas llamamos día a día así que tenemos que enfocarnos en la acción pero no en los resultados cuando ustedes empiecen a armar su equipo tienen que explicar y tienen que compartir lo mismo para que las cosas se vayan duplicando porque ellos también tienen que ir desarrollando estas habilidades para que empiecen a crear su propio equipo recordemos siempre que las personas trabajan para ellos para ellos mismos no trabajan para nosotros por eso cuando nosotros hablamos con la gente cuando hablamos con nuestro equipo para prospectar y eso tenemos que ir en base a las necesidades de ellos así ellos van a tener la razón suficiente y el motivo suficiente para empezar y trabajar no porque ellos van a marcar una diferencia para ti sino porque ellos van a ser para marcar una diferencia para ellos mismos el enfoque tiene que ser en ellos mismos y miremos cada día como una oportunidad para invertir para invertir en nuestro negocio para invertir en nuestra vida una oportunidad para poder compartir nuestra experiencia con otra persona más cada día que pasa es una oportunidad para poder crear milagros en las personas en las vidas de las personas poder darle la oportunidad de cambiar su estilo de vida a una cosa a unos productos a un estilo de vida más natural o ayudarlas en su vida financiera porque es súper importante también el bienestar financiero porque muchas veces cuando no estamos bien financieramente nos empieza a afectar la salud por el estrés y por todas esas cosas acuérdense algo yo les he compartido cosas y se las voy a resumir al final al final de esta llamada que ya nos queda poquito tiempo pero quiero que sepan que que aquí la idea al momento de empezar a prospectar es cuando ustedes van a tomar el primer paso que hace falta para eso es tomar una decisión y quiero que ustedes sepan y recuerden y recuerden y se los digo con toda humildad y con todo mi corazón que uno de los mejores consejos que a mí me pudieron haber dado es que nuestras decisiones pueden ser nuestras mejores amigas o nuestras peores enemigas estas pueden llevarnos a cumplir nuestras metas o pueden alejarnos de ellas cuando tú tomas una decisión de estar aquí de haber ido de paseo tú dejaste de hacer algo más eso que dejaste de hacer y eso que empezaste a hacer te aleja o te acerca de tu meta siempre acordémonos que si nosotros tomamos malas decisiones siempre vamos a tener que volver a crear un nuevo plan y muchas veces si no tomamos también decisiones estamos abiertos a recibir cualquier cosa que llegue a nuestra vida y en realidad cuando las cosas a mí no me salen como yo quiero porque nos va a pasar nos va a pasar que las cosas no salen como queremos a veces hablamos con 10-15 personas y no tenemos resultados pero es normal y cuando esas cosas les pasen porque les va a pasar no es que yo sea pájaro de mal agüero o que yo les venga a decir cosas es normal no existe una persona que cada llamada le digan que sí entonces cuando eso sucede o cuando a mí me sucede yo digo ¿sabes qué Iben? no más no más estar llorando no más estar quejándote porque el momento que tú estás que tú pierdes tiempo quejándote resulta que hay alguien más que está tomando ventaja y que dijo ese día yo voy a salir a luchar por mis sueños y tomó ventaja sobre ti entonces tenemos que enfocarnos exactamente en las cosas que tenemos no podemos estar pensando en que si la gente no nos compró en que si las cosas las circunstancias que nos pasa la vida que sí que es muy difícil o lo demás que tenemos desventajas hay personas que han tenido muchas desventajas y más obstáculos que al final del día y al final del día crecieron y fueron mucho mucho pero muy grandes pero ellos no se rindieron acuérdense que cada cosita que ustedes hagan cada cosa cada llamada y que tal vez no les compraron tal vez no se inscribieron pero la disfrutaron apláudanlo y celebrenlo porque nadie va a notar los hábitos esos chiquitos porque eso es un hábito tener que disfrutar cada llamada porque si tú haces cada llamada pensando que si es que no me van a comprar que si es que me van a comprar o termina frustrado al final del día te vas a desanimar pero si tú disfrutas cada llamada y te alegras cada vez que cierras a pesar de que te dijeron que no tú sabes que dejaste una semilla y tarde o temprano vas a volver a hablar y se van a volver a contactar contigo y es muy importante lo que les decía hace un momento hacer seguimiento y no esperen recibir reconocimientos por esas cosas chiquitas porque no los va a haber nadie te va a reconocer esos pequeños hábitos que tú has cambiado nadie te va a reconocer que fuiste disciplinado ni te va a mandar tarjetas ni nada por el estilo pero tú sí tú sí tú tienes que estar contento y tú tienes que estar feliz porque tú estás creando hábitos nuevos para tu día al final del día como les dije hace un momento no son las cosas grandes las que cuentan sino las chiquitas eso marca la diferencia entre una persona exitosa y otra persona que no es exitosa si por algún motivo ustedes llevaban un tiempo en doTERRA y dijeron sabes que yo quiero empezar pero tal vez no hice las cosas así no pasa nada si por algún momento en tu cabeza se te pasa la idea de que ya es muy tarde o que ya no lo puedes hacer o de que ya perdiste estos clientes o estos prospectos nunca es tarde para volver a empezar muchas veces eso es solamente una excusa de nuestro cerebro y acuérdense siempre que siempre siempre cada aventura fantástica que nosotros tenemos comienza con pequeños pasos y el primer paso siempre va a ser el más difícil va a parecer más difícil de lo que realmente es ahora en este camino que ustedes van a tener aquí van a ver como ustedes están fallando constantemente y van a ir aprendiendo de esos errores vamos a aprender de esos errores vamos a perder también y perder se puede volver un hábito pero también ganarlo es así que cada cosa que ustedes hagan que tal vez ustedes piensen que están perdiendo que ustedes están fallando no no se trata de que ustedes vengan y se den o digan sabes que esto lo hice mal y se castigan por eso simplemente aprender de esos errores para crecer nosotros y poder avanzar también tenemos que empezar a eliminar todos esos hábitos negativos que tengamos y tenemos que empezar a cambiarlos por hábitos positivos a mí siempre me ha gustado denme un segundito a mí siempre me ha gustado hablar y compartirles una frase de Aristóteles y Aristóteles decía somos lo que hacemos repetidamente el diccionario define la palabra hábito como un comportamiento adquirido por la repetición constante que llega a realizarse de manera inconsciente tenemos que olvidarnos de nuestra fuerza de voluntad es hora de usar esa razón poderosa se acuerdan cuando yo les contaba de que por qué quieren hacer esto si es que es por dinero por qué por dinero por qué ustedes quieren llegar a esto de aquí por qué quieren llegar a plata cuál es su razón poderosa siempre las decisiones solamente son importantes si las conectamos con un sueño con un deseo las decisiones que son más sabias y motivadoras siempre son aquellas que están alineadas a lo que consideras que es tu propósito de vida tu identidad personal a tus valores que son fundamentales tienes que saber tienes que querer algo y saber por qué lo quieres o después si es que no sabes probablemente te va a ser muy fácil renunciar entonces eso es lo que no queremos este trabajo funciona este trabajo da mucho entonces enfoquémonos qué es o cuál es esa razón poderosa la que nos quiere o la que nos alimenta lo que nos llena de esa pasión y de esa alegría para querernos levantar todos los días a querer cumplir esos sueños si no sabes lo que realmente estás buscando seguramente no lo vas a conseguir entonces tenemos que saber lo que yo les decía hace un momento tener enfocado el por qué estamos haciendo esto y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo cuando nosotros tenemos nuestras metas claras es lo mejor que podemos hacer porque sabemos a dónde vamos dicen que las personas más exitosas tienen las metas claras saben quiénes son y saben qué es lo que quieren ellas escriben sus metas y planifican con listas con números cómo hacer para lograrlas entonces cuando ustedes vayan a empezar a hacer esas llamadas escriban el plan una cosa que es súper buena que yo la compartí con mi equipo hace un tiempo fue las objeciones muchas veces o la mayor parte del tiempo en cada negocio cuando se quiere vender algo no se tiene más de seis objeciones practiquen esas objeciones no tengo dinero voy a hablar con mi esposo no sé cualquier piensen en esas seis objeciones que la gente les da y apúntenlas las objeciones que la gente les va diciendo y ustedes no han sabido cómo responder apúntenlas y luego pregunten consulten o analicen ustedes que pueden responder en esa en esa objeción para ustedes poder convencer a las personas de que porque si es una buena idea nunca como yo siempre digo no es que tengas que convencer a alguien para que compre si es que esa persona no lo necesita tienes que buscar qué es lo que esa persona necesita para que tú le puedas ofrecer eso es como siempre les digo que tiene que ser un win-win probablemente tal vez ustedes tengan o vayan a conocer personas que ustedes vean que hagan lo que hagan parece que todo les pueda salir mal o que igual hagan lo que hagan tienen malos resultados y van a decir saben qué este negocio no funciona esto de aquí no vale la pena pero saben qué porque aquí la clave de todo esto es que yo creo que nosotros tenemos que saber exactamente lo que queremos a dónde queremos ir muchas veces la gente hace las cosas hace 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 sin saber a dónde va y esta es la idea hoy ustedes saben a dónde van ustedes saben que se están yendo para el rango de plata ustedes saben que están trabajando para su rango de plata hagan un plan porque muchas veces cuando nosotros tenemos un plan o tenemos una meta y no hacemos un plan esto se puede convertir en una pesadilla así que escriban las cosas qué piensan hacer qué tiempo tienen para dedicarle a doTERRA cuánto tiempo le van a dedicar y ese tiempo que sea de calidad como les dije al principio con quién cuentan y si no cuentan con nadie cómo se van a organizar para poder cumplir ese método el éxito no es algo que persigues lo que persigues te esquivará yo siempre digo que eso es como tratar de estar cazando mariposas el éxito el éxito es algo que atraes por la persona que tú te conviertes y acuérdense siempre que lo único que se interpone entre tú y tus metas es tu comportamiento tu vida se reduce a una fórmula que es decisiones más comportamiento más hábitos y estos son tus metas saquen su libreta de apuntes empiecen a hacer su lista de contactos pongan lo que les dije libreta de apuntes la libreta de los números de los nombres de las personas que le vas a ofrecer a esa persona entonces empiezas a romper el hielo con ellas cuando vayas a la calle también pones tus redes sociales comparte con la gente empieza a ser más sociable con la gente por las redes porque muchas veces ponemos en las redes mucha cantidad de producto pero no son redes de venta son redes sociales eso es para socializar con la gente empieza a romper el hielo con las personas que no habías hablado desde hace muchísimo tiempo empieza a conversar escucha cada vez que hablas con alguien escucha lo que la gente necesita y tú ofréceles aquí tenemos todo para ofrecer bienestar de salud y también financiero yo creo que eso es lo que más yo les podría decir no tengan miedo siéntanse seguros pónganse la camiseta saquen su libreta de apuntes y escriban sus metas más importantes ahora hagan esa lista de los malos hábitos que podrían estar saboteando tu progreso en cada área de tu vida no solamente endoterra escribe cada uno de esos malos hábitos muchas veces ahí descubrimos quién realmente somos ahora tenemos que decidir si eso está bien o lo queremos cambiar agreguemos a esa lista hábitos que nos van a acercar a nuestra meta una de las cosas que tienen que saber por lo menos yo me lo he repetido siempre es que nunca cambiarás tu vida a menos que cambies algo que haces diariamente el secreto para tu éxito se encuentra en tu rutina diaria así que analicemos lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer para poder avanzar y saben qué si se tropiezan en el camino levántense límpiense sus heridas y en lugar de darse más golpes y todo lo demás sigan adelante no hay problema si nos dicen que no 20 veces si tropezamos o es que todos tropezamos todos lo hacemos de vez en cuando la cosa aquí es volver a intentarlo las veces que sea necesario prueba una estrategia nueva cada vez que necesites hacerlo refuerza tu compromiso y mantén tu constancia cuando te esfuerzas por seguir adelante definitivamente vas a recibir las grandes recompensas eso que tú estabas buscando la ley de inercia dice un objeto en reposo tiende a mantenerse en reposo a menos que se le aplique una fuerza externa qué es lo que tú vas a hacer cuál es tu fuerza externa qué es lo que tú vas a dar para empezar a moverte y poder alcanzar esta meta esto es lo que tú necesitas hacer para sacudir tu mundo y empezar a ver resultados cosas diferentes tú no puedes mantenerte haciendo lo mismo que no te ha funcionado y esperar tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes y una cosa para que ustedes sepan que al principio tienen que ponerle todas sus fuerzas todas sus ganas por eso dicen que la nave consume más combustible durante los primeros minutos de lanzamiento que durante todo el vuelo entonces tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en ese momento tenemos que poner todas nuestras ganas toda nuestra motivación y como les decía hace un momento olvídense de que si tienen están motivados o no que si su fuerza de voluntad que si no sé qué cuál es tu razón poderosa para seguir se acuerdan que yo les dije cuál era qué estaban dispuestos a hacer qué es lo que querían hacer pónganse la camiseta de la confianza compartan el negocio o el producto con confianza escuchen lo que la gente quiera disfruten las llamadas que hacen sean luz para cada persona que ustedes hablen y ustedes van a ver cómo ustedes disfrutan el momento tienen buenos resultados y a la misma vez ustedes van creciendo cada día la clave para llegar a ser uno de los mejores en lo que haces es mejorar tu rendimiento a través de la ejecución de a través de la ejecución de rutinas que buscan la excelencia puede ser difícil o incluso inútil predecir o controlar lo que pueda suceder a lo largo de tu día de trabajo sin embargo siempre puedes controlar cómo comienzan y cómo terminas tu día nada nula al momento más rápido que la falta de constancia incluso las personas apasionadas ambiciosos y con las mejores intenciones del mundo pueden quedarse cortas cuando se trata de ser constantes sin embargo la constancia es una herramienta poderosa que puedes usar para lograr tus metas hay que saber que nosotros tenemos influencia sobre ciertas personas y tenemos que hacer un buen uso de ellas yo no quiero extenderme más ni pretendo que ustedes tengan un video súper largo si ustedes tienen productos si ustedes tienen preguntas de lo que sea que yo he dicho aquí pueden hacerlas al final yo trataré de ver todas las preguntas y contestarles cualquier cosa que ustedes puedan necesitar ustedes me dejan saber y con gusto yo les puedo aclarar cualquier cosa que se haya compartido o dicho en esta llamada por último les quiero desear lo mejor del mundo y recuerden que cada persona es un mundo no quieran hacer todo igual para todo el mundo nosotros podemos tener unas tácticas o unas estrategias por ejemplo cuando yo hablo con la gente es lo primero que hago en la llamada cuando son desconocidos romper el hielo con esas personas conversar como les va si la persona es un poco fría o distante al principio me acuerdo de que yo tengo el sartén por el mango que yo soy la que estoy cogiendo el toro por los cuernos y que yo soy la que hago las preguntas que yo soy quien tengo el control en esa llamada y lo dejo notar entonces las cosas fluyen más empiezo a hacer preguntas empiezo a conversar pregunto cómo está la situación los niños si tiene hijos si tiene esposos si tiene familia si es que está cómo está el clima por allá lo que sea que haga falta cada persona es un mundo y dejen que la gente se abra contigo y para que la gente se abra contigo tú tienes que generar esa confianza cuando eso pasa la gente te va a decir lo que tú necesitas y cuando la gente te dice qué es lo que necesita tú vas a saber qué ofrecerle y cuando tú sabes qué ofrecerle y le ofreciste lo que esa persona necesita no hay manera que te digan que no porque cuando la gente necesita algo hace lo que sea por conseguirlo así sea pedir prestado dinero para poder conseguirlo así que intenten intenten no intentar es decir o pensar o asumir que puede ser que se dé como que no se dé no intenten háganlo decidan hacerlo las cosas se pueden hacer yo no tuve experiencia cuando empecé doTERRA yo nunca había hecho este negocio pero si tenía hambre ganas de éxito ganas de superación desesperación necesidad tenía que salir adelante tenía que crecer por mi familia tenía que avanzar porque no tenía otra opción y cuando tú sabes que no hay otra opción tú haces lo que sea lo que sea que esté a tu alcance para seguir por eso yo siempre digo si tú tuvieras a tu familia a tus hijos a tu familia completa pasando necesidad o si estuvieran muriendo de hambre no harías acaso lo que sea lo que sea porque ellos lo tuvieran porque tuvieran comida en su mesa para que estuvieran bien no hace falta llegar a ese extremo no hace falta que tengan eso solamente piensa que muchas veces nosotros no sabemos de lo que nosotros realmente somos capaces somos capaces de todo si realmente nos lo proponemos a veces no sabemos lo tan fuertes que podemos ser hasta cuando nos toca enfrentarnos a situaciones en la vida así que yo los invito las invito a que se pongan esa camiseta a que se den cuenta de que ustedes son triunfadoras porque hoy están aquí porque hoy están viendo este video y porque tomaron la decisión de seguir de crecer de avanzar se puede hacer si yo lo hice como muchas otras personas lo hicieron sin experiencia se puede hacer si lo único que necesitas para crecer aquí es querer querer hacerlo y quererlo quererlo de verdad toma la decisión no tengas pena porque muchas veces nos limitamos porque nos da vergüenza a llamar recuerda que cuando el bus está parado nadie quiere bajarse ayudar a empujar pero cuando el bus arranca todo el mundo quiere subirse en él entonces tú sigues sin problemas los que al principio se reían de ti los que al principio dudaban de ti los que al principio no te apoyaban luego te van a preguntar ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? aconsejame guíame yo quiero y ahí vamos a estar para ayudarlos pero no te limites por las demás personas si tú lo quieres hazlo hazlo disfruta el momento aquí el camino a plata sí, todos queremos plata por algo todos queremos llegar a un cierto rango por algo en específico pero disfruta también el camino porque el camino es lo que te va a hacer a ti una mejor persona el camino es la que va a construir la persona que vas a terminar siendo a lo largo del tiempo el camino es la que va a fortalecerte hacerte crecer hacerte a superarte a ti misma y vas a descubrir tantas cosas que creías que tal vez no eras capaz de hacer no tengas pena ponte la camiseta trabaja y lucha por tus sueños haz un plan recuerda usa todos los recursos que tú tengas redes sociales amigos familia supermercado gimnasio escuela de tus hijos los doctores la peluquería el restaurante donde sea que vayas es la oportunidad de compartir de prospectar no pasa nada si te dicen que no donde sea que tú vayas enseña que vean tus aceites que vean tu producto que te vean que estás bien y todo ese tipo de cosas es super bueno que tú puedas saber que todo el tiempo tienes que estar prospectando pero también recuerda que no todo el mundo o que las personas no son números son personas con diferentes necesidades y que tú tienes que descubrir la necesidad de esa persona para tú poderle ofrecer lo que ella necesita cuando alguien quiere algo que necesita va a ser lo posible por comprarlo pero si es algo que se lo dijo a la ligera y tú mencionaste algo que esa persona realmente no necesita no le importa no le interesa comprar así que no le importa conseguir el dinero para hacerlo espero que esto les sirva espero que que les pueda ayudar muchísimo en su comienzo no les deseo suerte yo no creo en la suerte pero sí espero que Dios me las bendiga que les pongan en el camino personas que ustedes puedan bendecir y que ellos sean de bendición para su vida personas que ustedes puedan ayudar les deseo lo mejor del mundo estoy muy emocionada por ustedes muy feliz por ustedes porque como vi hay muchas personas que están como gerentes hay muchas personas que están que recién empezando vayan con todas sus fuerzas y vayan con fe que esto funciona da resultados si tú así realmente lo quieres les mando un abrazo que Dios me los bendiga y pues estamos a las órdenes bendiciones chao chao chicas